La libertad de expresión La libertad de expresión Nosotros todavía a las 7 o 8 de la mañana de hoy Recibimos los últimos números Y con el 100% de las actas que obran en nuestro poder Acción Nacional alcanzó la suma de 69.717 votos Lo que hace una diferencia de 5.742 votos Sobre el candidato de la coalición PRI Verde Panal Y lo que da como resultado una ventaja clara Al cierre ya del 100% de estas actas Debemos comentar que dentro de todo lo que sucedió En el transcurso de la jornada electoral Afortunadamente podemos comentar que no ha habido Ningún tipo de incidente grave Y que bueno Con una votación Una participación cercana Al 40% De la población O del padrón Del listado nominal Pues nos podemos apreciar De que finalmente La diferencia es lo suficientemente amplia Como para manifestarles Que la tendencia Pues es totalmente irreversible Y que de esto ya no tiene cambio Con el 100% computado Y bueno Por lo demás Este De nuestra parte Pues queremos Aprovechar y Agradecer A los electores Que el día de ayer Votaron a favor de nosotros Y a los que no lo hicieron De tal De igual manera Afortunadamente Bueno Pues esto Nos deja otra vez A acción nacional En la administración pública municipal Y desde aquí Le reprendamos A todos estos votantes Pues obviamente El compromiso De hacer las cosas Correctamente De salir adelante Nuevamente Con esta administración Como ustedes saben El De ropita El miércoles El Instituto Habrá una serie De urnas Que se encuentran Todavía Cerradas Porque no contaban Con el acta En la parte Externa Lo cual sucede Con mucha frecuencia Pero sin embargo Ya con estas Con estas actas No hay lugar A ninguna duda Y lo reitero Para que Pues este Quede Quede muy claro Nosotros ya tenemos Nuestro 100 Pues primero Vamos a cerrar Administrativamente Todo lo necesario Como ustedes saben Siempre se queda Pues toda una serie De situaciones Durante la De la campaña Pues Y de la casa De la campaña Entonces primero Vamos a cerrar Vamos a Concluir los plazos Que el propio Instituto Señala Como el caso Del miércoles A final de cuentas Nosotros tenemos Nuestro número Pero vamos a esperar Eso también ya Esperar después La constancia De mayoría Debería de ser entregada En los tres días Posteriores Según tengo entendido Y ya una vez Que Que tengamos esto Pues yo creo que Tendremos que Darnos un Pequeño descanso A todos Que andamos ya Bastante Cansados Con toda esta campaña Y ya posteriormente Entrarle a la A la parte De Tanto de proyectos De programas De plan De gobierno Y obviamente De integración De tipos de trabajo Pero sin embargo Esto no es de manera Inmediata Yo creo que Estarán pasando Un par de semanas Para que nos pongamos A trabajar en esto Yo creo que Es un compromiso Mayúsculo Más aún Con Pues La visión Que trae ahorita El ciudadano ¿No? La participación Del mismo Aunque son Es una Elección intermedia Sabemos que Baja y anda Sobre los números Que ya se habían Especulado ¿No? Nos deja Con un doble compromiso Nos deja Con Una Obligación De presentar Y hacer cosas Correctamente Para ir a cuatro Pues por la finalidad De ir Pero ya más Por un lado Rescatando La credibilidad De la gente Que Esa apatía Que muchas veces Se da Precisamente Por la desconfianza Por el hartazgo Entre otras cosas Que no quisiera Yo pensar Que solamente Es por hecho También No podemos Olvidar Que En esta Elección Ese Jueguito De México Brasil De alguna manera Algo Algo Tuvo Que ver Y yo No me Chupo el dedo Algo Tuvo Que ver Pero bueno A final de cuentas Este El número De votantes O el porcentaje De votantes A nivel nacional Es el que se esperaba El que se había previsto Pero Regresando a la pregunta Es un gran compromiso Es una obligación Que tenemos Todos los integrantes De La planilla El equipo De trabajo De entregar buenas cuentas Yo creo que Todavía habría que Revisar esos números Porque Morena sacó Dos hijas interesantes Entonces Pudiera Haber ahí Alguna variación En cuanto al partido Que tuviera otro regidor Esta parte Todavía no la No la hemos analizado Por la conformación Que ahora es Totalmente distinta De los tres Que van en alianza Tienes que ir sacando Y están compitiendo Prácticamente Entre ellos Para sacar un regidor Más bien verde Y PRI Porque la valianza Sacó menos Pero Esto Nos obligaría Por supuesto Primero A presentar Planes y proyectos Que sean viables Socializados Aprobados por la ciudadanía Para que Todos los miembros Del ayuntamiento Le entren A trabajar Por Irapuato Más allá De la jornada electoral Yo aquí pinto mi raya Y yo les diría De aquí para adelante Hay que trabajar Y la otra parte Pues espero que También los miembros De los otros partidos Están dispuestos A trabajar por Irapuato A final de cuentas No solamente Es de nosotros Yo estoy a la mejor disposición De Como lo dije En mi cierre de campaña Partir de la unidad De los iracuatenses Una vez que se cerró La elección Que cada día Los partidos Pusieran a sus mejores Hombres y mujeres Y que la gente También pudiera hacer Una diferenciación Yo creo que ese es un acto De democracia real De decir Bueno pues yo En este caso Escojo a este Pero en este caso No escojo a este otro Hay una mayor madurez Ciudadana en ese sentido Lo cual yo aplaudo Y yo creo que deberíamos De ir por ese lado Y en el caso De las marcas Si tenemos que Pensar de bien Porque esto es una Es una lección Que tenemos que aprender Y que tenemos que reflexionar Y que ver Que es lo que sucedió ahí Aunque a nivel estado Pues prácticamente Nos va muy bien Y a nivel nacional Pues los números También por ahí Nos favorecen En algunas cosas Sin embargo Para quien ir a Cuato Esa diferenciación Que se da La debemos De poner En un cernidor Y revisar Y si es parte De un ejercicio De gobierno Que le quedó A deber a la gente Pues también hay que Revisarlo Y hay que Hacer lo necesario Y por supuesto Nosotros tenemos Un equipo de De trabajo Que pues está Ahí asesorando Desde el Comité Directivo Estatal Más lo nuestro Sin embargo Este es mi punto Muy personal No Estuvimos En la noche De ayer Todavía Hasta la madrugada Revisando Posibilidades Y la verdad Es que No vemos Por donde Hubiese Motivo Digamos Igual Pues cada partido Está en la libertad De pensar Lo que Quiera Pero nosotros Estamos seguros Que el proceso Se dio De manera Clara En la cuestión De los números En el caso De nosotros Pues solamente A respuesta ¿No? Me parece Que Tiene que haber Un seguimiento O sea No puede quedar Impune eso ¿No? De donde salió Todo este dinero De donde Hay que hacer Una revisión En algún lado En alguna dirección En alguna secretaría Federal De algún lado Estuvo saliendo Esa cantidad Impresionante Impresionante De dinero Nosotros Nosotros Obviamente Vamos a Exigir Y el propio Comité Delectivo Estatal Ha hecho Lo propio El gobernador Hizo su pronunciamiento También en el sentido Que quiere Revisión Y ¿Cómo se llama? Auditorías Yo creo que no debe Quedar ahí No porque ya pasó La elección Ya todos tranquilos Aquí seguramente Hay un delito Que perseguir Y bueno En su momento Veremos qué pasa Pues si no tienen otra cosa Mis estimados Muchas gracias Nos estaremos Viendo próximamente